Ciudades sostenibles y un transporte público más accesible es lo que reclama la sociedad murciana. Así lo refleja el estudio llevado a cabo por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM y la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible. Los ciudadanos de la región reclaman medidas complementarias a los planes de movilidad, sobre todo más líneas y más horarios. En concreto, un 91% pide un mejor servicio de autobuses en el área metropolitana de Murcia. La gente está dispuesta a dejar el coche en su casa siempre y cuando existan unas verdaderas conexiones bien vía autobús, bien con la ampliación del tranvía, que sí hemos preguntado y hay un porcentaje, casi del 90% de los encuestados, que consideran que es muy necesaria la conexión y la ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad. Y consideran los ciudadanos, según este estudio, que en Murcia es necesario establecer un área metropolitana que mejore la conexión entre la ciudad y el resto de municipios. También un 77,5% pide implantar una amplia red de aparcamientos disuasorios. Hemos preguntado también, por ejemplo, por el tema del aparcamiento y si hay una demanda de nuevos espacios de aparcamientos disuasorios que permitan dejar los vehículos fuera del centro de la ciudad. Desde la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia de Loucam, destacan que en el estudio se puede comprobar la apuesta firme de la ciudadanía por políticas que fomenten el uso del transporte público. Entre esos 31 y 44 años aproximadamente, son sus usuarios que actualmente, según nuestros datos, usan ese menos de transporte público, pero son los que están demandando para esa nueva movilidad, o ese nuevo modo de transporte más sostenible que quieren hacer. Siendo necesario además peatonalizar más zonas urbanas. En su compromiso por la movilidad y el transporte sostenible, la Ucán incorporará el próximo mes de febrero un curso de experto en planificación y gestión de la movilidad. Darle esos conocimientos básicos, esos conocimientos sobre todo, habilidades técnicas, el que el día a día luego puedan poder ser partícipes de planes de movilidad, de estudios de tráfico, también de estudios de tanto movilidad urbana como interurbana, y puede dar esas pequeñas herramientas a los diferentes, sobre todo técnicos de las diferentes administraciones, pero sobre todo también a los diferentes tanto alumnos y profesionales. Formación dirigida especialmente a aquellos profesionales de las áreas de ingeniería, urbanismo, economía, geografía, ciencias ambientales, entre otras materias.